Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Al menos 93 escuelas en Jalisco tienen problemas de seguridad estructural y la cifra podría aumentar. Esto lo señaló el director de planeación de la Secretaría de Educación, Alfonso Enrique Oliva Mojica, quien además explicó que al inicio de su administración recibieron ese número de inmuebles con un dictamen de protección civil emitido por diversas dependencias. Cabe destacar que la gran mayoría de estos centros escolares dañados se encuentran repartidos entre Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara, Puerto Vallarta y San Juan de los Lagos, ya que en estos municipios se encuentran los planteles más antiguos. El día de hoy se cumplen cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las investigaciones siguen sin dar resultados concretos. Cabe señalar que hasta la fecha suman 142 personas detenidas por este caso, de las cuales 77 han sido liberadas. Por su parte, familiares de los estudiantes protagonizarán una jornada de acciones en la Ciudad de México, ya que marcharán del Ángel de la Independencia hacia la explanada del Zócalo Capitalino. Además, uno de los padres hará uso de la tribuna en la Cámara de Diputados, donde emitirá un discurso en demanda de justicia. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña. Lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos. Gracias por ver el video.